Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio, tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar Y de que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón Y de que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este maldito cariño, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor